Paradox ha regresado y esta vez lo vamos a poder desbloquear Vamos a ver también 3 decks de farmeos para poder sacar el máximo provecho Y además hacer un automático para los que no quieran hacer absolutamente nada en el evento Hola que tal, Senora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como dije, esta vez si será desbloqueable el personaje de Paradox Después de ya dos eventos anteriores, este tercero ya es la vencida A partir del día 28 por la madrugada Domingo por la madrugada Ya tendríamos la oportunidad de desbloquear a este personaje al fin Y lo único que necesitamos es tener más de 2.100.000 puntos La verdad es que esto no está tan difícil Pero bueno, aparte nos trae unas dos nuevas cartas Que eso nada más es para los Evil Eyes Y este, pues meh, tampoco es tan wow Pero bueno, el punto es poder farmear este evento lo más rápido posible Bueno, sin hacer mucho pues Este evento lo puedes hacer totalmente automático Puedes estar viendo tus series favoritas y estarle picando automático, automático, automático Pero para eso necesitamos saber exactamente qué es lo que le hace más daño a este monstruo gigante Primero que nada, todos los monstruos insignias les hacen triple daño Así que si tienes algún deck que saque fácilmente un monstruo insignia ¿Cuáles son los monstruos insignia? Todos los que tienen animación lo puedes ir a ver en el estudio La lista de animaciones y listo No necesitas tener al personaje adecuado para que haga el triple daño Así que puedes estar, no sé, con Yugi Moto y convocar al Kapak Apu Que es el monstruo insignia de los Dark Signers Y aún así va a hacer el triple daño Entonces para que lo tengan muy en cuenta Pero además de eso, los siguientes monstruos harán 5 veces más de daño Entonces estos son los más importantes Mago Oscuro, Chica Maga Oscura, Héroe Elemental Neos La fusión, nada más que este, así como lo dicen más aquí Este en realidad no hace daño Así que tendrías que negar su efecto para poder hacer daño Guerrero de Basura, Garna de Basura Dragón de Polo de Estrellas y Dragón de la Estrella Fugaz Entonces con esto vamos a hacer 3 decks, 3 decks diferentes Un Mago Oscuro, un Neos y un Stardust Dragon Vale, empecemos entonces con el Mago Oscuro Habilidad Az en la Manga nos permite empezar precisamente con el Mago Oscuro Perdón por la desconexión Tu mano inicial incluirá un monstruo de oscuridad de tipo lanzador de conjuros de nivel 7 o más Seleccionado a la sala de tu deck No se activa si es que no tienes ninguno Pero no hay alguna condición extra Así que podemos tener solamente un solo monstruo Y sí o sí lo va a sacar Obviamente queremos que sean los 3 monstruos Entonces está perfecto Triple Mago Oscuro y ya estamos Sí o sí empezamos con uno El problema es que no lo podemos invocar Entonces que de preferencia tu deck se concentre en invocarlo Tenemos reglas antiguas Tenemos Velo de Magia Oscura Igual está la carta de Mausoleo del Emperador Lo malo de esto es que nada te va a permitir convocar uno Pero bueno, es prácticamente lo mismo Pero igual para sacar otros Magos Oscuros O sea, ya tenemos el primer Mago Oscuro Pero necesitamos sacar otro Mago Oscuro Podemos usar Cortina del Mago Oscuro Se saca desde el deck pagando la mitad de puntos de vida O también tenemos el arte del invocador Nos saca otro monstruo Nada más que sí tendríamos que invocarlo Por eso es que aquí no es tan bueno esta carta De todas maneras, muy bien Buscador Y también tenemos la opción La navegación del Mago Si es que tiene la navegación Si no, la pueden sustituir por cualquier otra cosa Como ya empezamos con sí o sí un Mago Oscuro Colocamos esta carta Esperamos un turno No la invocamos Aunque tengamos como Y así sacamos doble Mago Oscuro Entonces si tienen esta Mucho mejor Aunque se esperen un turno Ya tienen asegurados dos Magos Y listo Las demás cartas las estoy poniendo Para aumentar ataque Megamorfo va a ser muy importante En este evento Todos los decks pueden usar Megamorfo Este fue parte de un evento Si no más recuerdo Creo que fue... Ah, pues el evento anterior de este wey No sé si actualmente lo está dando también Se me hace que sí Se me hace que otra vez lo está dando Entonces de aquí pueden sacar más copias de Megamorfo Perfecto Y así siempre vas a tener el doble ataque ¿Por qué? Porque como es un Rey Duel Siempre va a tener un chingo de vida Entonces sí o sí vas a tener el doble ataque También tenemos por él el Guardián Que cada turno les va a ir dando un poquito más Y también si quieren hacer más ataques Tenemos Espadas Gemelas de la Luz Cegadora Esta no es tan importante Pero bueno Igual tienen la opción de Germos y Critias Pero son más cartas Entonces por eso no lo estoy metiendo Me estoy concentrando más En atacar únicamente uno o dos monstruos Lo antes posible Y que ya empiecen a hacer un montón de daño Vale, este deck sí lo pueden usar como autoduelo Vámonos entonces a el segundo deck Nos toca el deck de héroes Voy a poner GX nada más Y aquí la verdad es que pueden hacerlo de muchas maneras Aún no se me ocurre una habilidad muy buena Se me había ocurrido poner la habilidad de alianza de héroes La cual te permite invocar al Neos Sin necesidad de sacrificar Y así concentrarnos únicamente en buscarlo Pero el único problema con eso es que mínimo necesitas 10 héroes Entonces lo ideal sería tener triple de este Triple estratos Haciéndolo muy caro Triple de este Para poderlo invocar De otra manera pues Los triples de estos Y algún otro héroe El que tú quisieras Pero sí, ahí sí o sí Creo que necesitas triple estratos Si no, pues bueno Cualquier otra habilidad Aquí la otra estrategia es Tirar al cementerio a estratos Héroe elemental plasma Digo prisma, perdón Ah, perdón Se me hizo falta algún monstruo que diga a héroe elemental Neos Con este podemos mostrar un monstruo de fusión Y ya tirar uno de los materiales Que en este caso es el héroe elemental Neos Y ya luego revivirlo Ya sea con renace o la O Cualquiera de las dos cartas está muy bien Entonces esa es una estrategia La otra también es como el mago oscuro Tratar de invocarlo Y bueno, creo que la más importante La mejor es el Neospace Connector Digo, vas a tener que esperar un turno Ya que esa te lo invoca en modo de defensa Pero aún así es muy buena Ya que ya tienes dos monstruos Y lo que puedes hacer luego En lugar de dejarla ahí en campo Puedes usar la garra de germos Para invocar esta cosa Y así quitarte esta Y poner este huella con doble ataque Muy buena jugada Creo que es la más importante de todas En todas las situaciones Ah, perdón, no Esta no la podrías usar con la otra habilidad Porque creo que nada más son héroes elementales Perdón Tendrías que buscar otra estrategia Para la estrategia de invocar a este sin sacrificar Pero bueno Hay muchas opciones para este deck Pero siento que casi todas van a estar caras Siento que casi todas van a requerir Ya sea a este huey O a esta Que son de estructuras De cajas grandes Bla, bla, bla Entonces en todo caso Yo creo que el mejor sería Mago Oscuro Entonces manas Este también se podría hacer Automáticamente Y ahora nos vamos a El último deck El que no va a ser en automático El deck de Shooting Star Dragon Este deck Por lo menos necesitamos Una copia de la estructura De Star 2 Nexus Para poder tener Una copia de esta Una copia de esta Y unos cuantos cantantes extras también Y nuestro objetivo Por supuesto Es buscar a este huey Entonces tenemos el convertidor Hay uno en el cementerio Y uno que vas a tener en tu deck Este puede buscar a este También tenemos otras cartas Que pueden buscar Digo, entre más copias tengas Del sincronizador de basura O de esta Perfecto También tenemos afinación Que puede buscar cualquier Monster Cantante Y también tenemos El guerrero volviendo a la vida Que puede recuperar a este huey Y este puede buscar a este Como dijimos Entonces tienen varias opciones Yo sé que todas estas son de cajas Entonces tal vez no las tengan Pero sí Ya teniendo a este huey Invocas a este Este revive A el convertidor de basura Haces tu sincro 5 Luego Este al irse al cementerio Revive a este Puedes hacer sincro 8 Te pasas a estar 2 Luego activas la habilidad Se convoca el Ups El formula sincron Y ahora sí Te pasas al de nivel 10 Dragón de la estrella fugaz Y como casi todo tu deck Va a estar de cantantes Casi siempre Ah, y más que la habilidad Ahora ya está arreglada Para que sí o sí Mínimo tengas 3 cantantes O sea Sí o sí vas a voltear 3 Entonces mínimo Tiene 3 ataques Y si sacas más Pues mucho mejor Todo lo demás Estar de relleno nada más Es más que nada Para que se pueda activar La habilidad Y bueno Poder del guardián Para que esos triple ataques Por lo menos Se conviertan en 1500 Extra de ataque Y listo Este es el único deck Que te recomiendo Por lo menos Jugar el primer turno Pero también Este es el deck Que podría hacer muchísimo daño O sea Si tienes varias cartas Así como yo Para sacar de en turno 1 Al sincronizador de basura Va a ser de los mejores decks Pero si nada más Puedes sacar una sola copia De la estructura Entonces Tal vez te recomendaría Otros decks Para automático Y ya cuando quieras Hacer un farmeo grande Usar este deck Por supuesto Haciendo varios intentos Pero bueno Esos son los 3 decks Que les quería mostrar 3 decks muy baratos Espero les sirvan Les dejaré los enlaces A cada uno de ellos En la descripción Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Ya saben que Para cualquier cosa Noticias, filtraciones Y farmeos Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias!